Gracias, amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos hace el favor de vernos. Gracias a los que están de acuerdo o a los que a veces van en consonancia con nosotros. Y gracias también a los que no, porque esos nos hacen crecer más. Quiero dedicarle el tema del día de hoy al amigo Jiménez, Wilton Jiménez de La Caperuza, quien escribió esta mañana, dijo que yo privo de entodólogo y a José también. No, no es que yo privo de entodólogo. Lo que pasa es que ya todo está en la red y de todos los temas usted puede saber algo. Claro, si usted elige hacer un esfuerzo, dedicar un poquitico de los domingos y de las noches y de las tardes, en vez de acostarse a dormir, leer. Esa es la diferencia, distinguido amigo. Y por eso yo en el día de hoy no soy estadounidense, ni tampoco soy experto en política, pero por lo menos investigo. Voy a hablar de lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, donde se van a enfrentar el actual presidente Donald Trump, conjuntamente con su vicepresidente Mike Pence, que es también el candidato, y Joe Biden y Kamala Harris. Interesantísimas estas elecciones que se van a llevar a cabo mañana. En principio el voto popular es mañana, pero que realmente se elige el presidente de los Estados Unidos el 14 de diciembre de este mismo año. ¿Por qué? Porque no hay un voto de manera directa por el presidente. Hay que destacar, ¿verdad?, que 45 presidentes han pasado por los Estados Unidos. La declaración de independencia de este país fue en el año 1776, 4 de julio de 1776, y las primeras elecciones celebradas en ese país fueron en el año 1778. De ahí hacia acá siempre ha existido la alternabilidad en el poder. Hay que destacar que no ha habido dictaduras en Estados Unidos, por eso su nivel de democracia y su nivel de desarrollo, diferente a lo que tiene que ver con la República Dominicana, que sí lamentablemente ha estado plagada de dictaduras, y esto ha lacerado la democracia, y lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Si, por favor, me apoyan con las imágenes, ¿verdad?, estos candidatos que de manera muy interesante se enfrentan mañana en lo que tiene que ver con el voto popular. También cabe destacar que el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Así que el amigo que nos está viendo, eso no es que yo soy un investigador profundo, eso está en internet. Usted le da al primer presidente de los Estados Unidos y le aparece de una vez. Eso para que ustedes vean el acceso a la información que tienen. ¿Qué pasa con las elecciones de Estados Unidos? Voy a explicar el formato de elección en Estados Unidos. Eso que ustedes ven hay, los azules, lo que usted ve es los demócratas, y los rojos son los republicanos. Es los colores que se utilizan estos dos partidos. La parte gris es un empate. Exactamente. Las elecciones siempre se dan el primer martes seguido del primer lunes de noviembre. Por ejemplo, hoy es el primer lunes de noviembre, y entonces mañana es el primer martes, por eso cayeron el día 3. Si el primer lunes hubiese sido el lunes próximo, entonces la elección hubiese sido el próximo martes. Siempre es el primer martes seguido del primer lunes. Por ejemplo, si es el primer martes de noviembre, no se hacen las elecciones. Tiene que haber un lunes primero, o sea, el primer lunes de noviembre seguido del primer martes. Hubiese sido lunes 9 y martes 10. Exactamente. Siempre será el primer martes seguido del primer lunes. Esa condición se da para que sea la fecha elegida para las elecciones de Estados Unidos. Se elige el vicepresidente y el vicepresidente, pero no se elige de manera directa. Es decir, que los ciudadanos mañana, aunque ya 90 millones de personas ya han votado por sus candidatos, por correo, de manera también anticipada, han ido de manera presencial a votar. Pero, ¿qué resulta? Los ciudadanos lo que hacen es que eligen a los representantes de los colegios electorales, a los que se llama delegados. Por eso ustedes hoy escuchan que se habla de votos electorales en Estados Unidos. ¿Cómo así? Es decir, que usted elige a la persona que realmente va a votar por el candidato. Por ejemplo, si en un estado, vamos a poner el ejemplo, si en el estado de Nueva York que hay un total de 29 delegados, significa 29 votos electorales, la gente vota por estas personas, ¿verdad? Que si por estos candidatos o estos delegados que se comprometieron una parte a votar por Trump y otra parte a votar por Biden. El que gana se lo lleva todo. Oigan esto, solamente en dos estados, Maine y Nebraska. Si, por ejemplo, un candidato, por ejemplo, si Trump gana en Nueva York, la mayoría de los votos populares se lleva todos los votos electorales. Se los lleva a los 29. Y por eso ustedes ven la competencia tan ácida que se da en los estados. El estado con mayor cantidad de votos electorales es California, oigan esto, California, que tiene un total de 55. ¿Qué puede pasar en las elecciones de Estados Unidos? Y hay que, antes de entrar con ese detalle, hay que decir que estos 500 delegados, es una representación, ¿verdad? Al igual que el Congreso, de 100, por ejemplo, al igual que 100 senadores, 435 congresistas, y un total de tres delegados que son de Washington, D.C. Mañana, mañana, todos los pronósticos, todos los pronósticos están dados a que Joe Biden gane las elecciones. Y todas las encuestas, ojo, esto no tiene que ser así, son solamente pronósticos, todas las encuestas dan a que Joe Biden va a ganar las elecciones. ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, que dan, además de que lleva la ventaja en la mayoría de estados, yo le voy a dar ese detalle ahora, resulta que su candidata vicepresidencial, que es Kamala Harris, es de California, no fue a los locos que la eligieron. Fíjense ustedes que yo acabo de decir, que la mayoría de los votos electorales, total del 55, este estado con mayor cantidad de votos electorales, es California. ¿De dónde es Kamala Harris? De California. Fue fiscal y senador. Claro, ¿qué se busca? Fortalecer. Y hay que hablar de la experiencia de Joe Biden, que fue, que ha sido senador, o fue senador, desde 1972 hasta el 2007, fue seis veces electo, allá los senadores lo dijeron por seis años, seis veces electo, con muchísima experiencia, y además, sí, además, fue vicepresidente de los Estados Unidos desde el año 2008 hasta el 2017, conjuntamente con Barack Obama. Una dilatada carrera política, que mañana se enfrenta a Donald Trump, que en principio, cuando fue candidato a la presidencia, sin, si se quiere, sin experiencia política, un empresario, un showman de la televisión, un hombre espectáculo, y que ganó la presidencia de manera sorpresiva, contrario a todas las expectativas y a todos los pronósticos que daban a Hillary Clinton, cómo ganaron, le ganó 304 a 247, o 57 por ahí, tengo el dato, sí, 304 votos electorales, fíjense ahí, lo parecido, atención a ese dato, eso fue en el 2016, miren cómo estaba el mapa en aquel entonces, de Trump, esos eran los sondeos, fíjense cómo le daba, precisamente, los más grandes, es igualito a lo como está ahora, prácticamente. No, no, hay más, hay más rojo. Te vas a dar cuenta ahora, porque estoy hablando de los Estados que tienen mayor cantidad de votos electorales, fíjate tú que California, ahí era de Hillary Clinton, ahí estaba totalmente azul, Texas, que tiene 38 votos electorales, ahí estaban empatados, pero resulta que Trump, independientemente de que perdió el voto popular, ganó las elecciones, ¿por qué? Porque los votos electorales, es decir, los representantes que eligió el pueblo para que votaran por ellos, votaron por Trump, 304 a 227. ¿Tú sabes qué elemento hay aquí que no hay en este momento? En las elecciones con Hillary, los indecisos, yo mandé una imagen a la tablet para que... El de Amado, pueden abrir. Ajá, pueden abrir, es más o menos esto mismo, pero por ejemplo, los indecisos cuando Hillary eran más de 20%, No, un 12% eran. No, eran más. Pero ahora se redujo, ahora se redujo, incluso ya, anoche estaban un 5% los indecisos. Pero miren este detalle. Lo que quiere decir que la definición de ahora, previa, míralo ahí cómo va. Mire, si usted suma los azules, le va a dar una cantidad, los rojos son de Trump, y lo del medio es empate. Pero si hacemos una comparación, fíjense ustedes, entre ese mapa y el otro, es prácticamente parecido. Es muy similar, fíjense ustedes que Texas, aquí, aquí está Texas, están empatados en Texas, están, bueno, ahí abajo en la Florida veo que está azul, pero están realmente empatados. Y yo voy a dar cuáles son los estados, oigan esto, cuáles son los estados que según los sondeos y las encuestas, John Biden tiene ganado. Tiene supuestamente ganado California, California con 55 votos electorales. Tiene ganado Oregon que tiene 7, Washington con 12, Nueva York con 29, tiene a New Jersey con 14, tiene a Connecticut con 7, a Rhode Island con 4, Massachusetts con 11, Vermont con 3, Delaware con 3, Maryland con 10 y Washington DC con 3. Esos son los que supuestamente están seguros ya, eso hace un total de 158 votos electorales. Oigan esto, ahora bien, New Hampshire con 4, esos son donde él es favorito también a ganar, lo que ustedes ven que está en azul pero menos claro. Maine, Pennsylvania, Virginia, Michigan, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Arizona, Nuevo México, Colorado y Nevada. Eso hace un total de 126 votos electorales, que en total, si él gana lo que ya tiene supuestamente seguro, más donde él es favorito, estaría consiguiendo aproximadamente, aproximadamente 284 votos electorales en el caso de que voten por él. Y entonces, podría estarse convirtiendo el próximo 14 en el presidente electo de los Estados Unidos. Ahora bien, si ustedes se fijan, hay un empate, ahí no se refleja bien, pero en la Florida están empatados. Si le dan para abajo, muchachos, porque esa foto, en el link que te mandé, está en vivo para que ustedes lo vean. En la Florida, que hay 29, hay un empate. En Georgia, está empatado con 16. En Carolina del Norte, que hay 15 votos electorales. Dale para abajo. Están empatados en Ohio y en Texas, que era un bastión republicano anteriormente. Están, supuestamente, también están empatados. Dale para abajo para que ustedes vean el mapa. Abajo. Mírenlo ahí. Fíjense ustedes que ahí, eso está en vivo ahora. En la Florida, que es el abajo, están empatados. Todo lo que ustedes ve ahí en Gris, es empatado. Y en Texas, que era un bastión republicano, también supuestamente están empatados según las encuestas. Lo que debilita totalmente a Donald Trump. Entonces, Donald Trump tiene seguro a Virginia, Alabama, Mississippi, Oklahoma, Arkansas, Dakota. Para un total de seguro, hasta ahora, de 51. Fíjense ustedes la diferencia. Según las encuestas, Biden tiene seguro 158 votos electorales, en el caso de que voten por él. Y seguro, seguro, tiene Donald Trump 51. Con posibilidades de ganar, posible, ¿verdad? Tiene John Biden 129 votos electorales y Donald Trump 72. Estaríamos hablando de una diferencia de 284 a 120 y tantos por ahí. O sea que, todos los pronósticos dan de que John Biden puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. En función de esos pronósticos que yo he dado aquí en el día de hoy y que están online ahora mismo. Hay un pronosticador, que ahora no recuerdo cómo se llama, que habla de su tipo de pronóstico, es las 13 llaves. Lo estuve viendo en internet hace unos días. La cuestión es que él nunca ha fallado en un pronóstico. Cada vez que ha dicho que alguien va a ganar las elecciones, gana. Entonces, hizo el pronóstico ahora, la semana pasada, y de las 13 llaves, 9 dieron a favor de Biden. O sea que hay todas las posibilidades. Lo dan 85-15, lo dan 90-10, lo dan así los datos. Y con esto concluyo, antes de la llamadita, de que según estos pronósticos y de acuerdo a las posibilidades y la posición de la vicepresidenta Kamala Harris en California, que aparentemente le va a dar totalmente el triunfo, aunque California siempre ha votado demócrata, es posible que estemos viendo a este par, ¿verdad?, siendo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Sería la primera vez una mujer como vicepresidente? Eso va a depender de los votos electorales que realmente votan el día 14 de diciembre. Esos 538 delegados que son los que realmente eligen al presidente y vicepresidente. Bien. Vamos, señores, a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Bien, buenos días. Sí, buenas. A lo, se fue, parece. Se le sacara el dato, Gerján, que Trump dijo que él no reconocería los resultados de la selección. A ver, usted es un país democrático. Un dato importante para terminar es que si ninguno logra los 270 votos electorales exigidos, si ninguno logra los 270 votos electorales exigidos, entonces el presidente ya se va a la Cámara de Representantes, lo elige en la Cámara de Representantes del presidente por votos, es decir, sería aquí el equivalente a la Cámara de Diputados, y el vicepresidente lo elige el Senado. Es decir, que es posible que si ninguno logra esa cantidad, entonces se vaya a ver quién tiene más fuerza en la Cámara de Representantes y en el Senado. Bien. Eso sería un dato muy interesante y una situación interesante que se podría dar en Estados Unidos. Vámonos a lo WhatsApp, vámonos a lo WhatsApp. Adelante, Carolina.